Habia que decirlo Si es que esto va a cambiar Todo el tiempo es la misma puta mentira La misma puta mentira Si es que esto va a cambiar Como chucha va a cambiar Si es que esto va a cambiar La suerte Y apuesto al azar En la última baraja Empecé a disfrutar Uno, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal!